Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Al 2920 50 11 07, el whatsapp de Mapuchito Noticias. Podemos mostrarte como está en este caso la ruta nacional número 3, así en cercanías de Ströder. En este momento, a esta altura de la mañana, cuando el reloj indica 8.50 minutos de esta jornada, de este jueves, así está la ruta nacional número 3 a la altura de Ströder. Si tenés que viajar, hacelo con extrema precaución porque está demasiado complicado. Aquí te lo mostramos para que tomes los recaudos necesarios.